La Verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucien el mar Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz Que harán al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apaguen el sol Yo canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe besos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto para que se escuche mi voz Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Que unan sus voces y lleguen al sol Que canten los niños que han apagado su voz Que canten los niños que hagan al viola O station su voz Y ça va a pasar Que canten los niños que han apagado su voz Que canten los niños que han apagado su voz Olfán su voz Hoy que todo era silencio, hoy que tu sombra ha cubierto mis anhelos No entendiendo puse mi confianza en ti, todas mis dudas se sumaron como el viento Y te he dado mi sí Creo en tu misericordia y en el amor que ha rebasado mi memoria Si Señor fijaste tu mirada en mí, como olvidarme, que ensalzaste a los pequeños Y hoy tú vives en mí Jesús en la profundidad del corazón, llenas mi último rincón Y descubro lo mejor que hay en mí Y en el centro estás tú Y quiero estar así Yo quiero vivir en ti Mucho tiempo te he esperado Y al mismo tiempo no lo habría imaginado Que tú entraras en mi casa alguna vez Que tus latidos y los míos se juntaran Y hoy lo puedo sentir Jesús en la profundidad del corazón, llenas mi último rincón Y descubro lo mejor que hay en mí Y en el centro estás tú Y quiero estar así Yo quiero vivir en ti Le das sentido a mi vida Le das luz a mi existir Mi alegría es verdadera Porque es mi alma Porque es mi alma la que canta tu grandeza Si Jesús te llevo muy dentro de mí Puedo ayudarte Para que el mundo algún día Llegue a vivir en ti Jesús en la profundidad del corazón, llenas mi último rincón Y descubro lo mejor que hay en la profundidad del corazón Y descubro lo mejor que hay en mí Y en el centro estás tú Y quiero estar así Yo quiero vivir en ti ¡Gracias! 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 Dios está aquí Puedes sentirlo Dios está aquí Dios está aquí Déjate abrazar por Él Solo tienes que abrir el corazón Solo tienes que abrir el alma Puedes sentirlo Puestos en pie Vamos a iniciar con esta ceremonia En el mundo de hoy vivimos algunas veces sin querer Lastimando a las personas Especialmente a los que tenemos más ser Nuestros seres amados La rutina, nuestras actividades de trabajo La televisión, las redes sociales, los amigos Muchas veces pasan a ser lo prioritario en nuestra vida Y descuidamos el regalo que Dios nos dio Nuestra familia Hoy estamos aquí reunidos Luego de un trabajo reflexivo Para encontrarnos en primer lugar con Dios Nuestro Padre Y en segundo lugar con nuestra familia Pronto nos estrecharemos en un cálido Un fuerte abrazo Y sentiremos que hoy volvemos a empezar Con la ilusión De que lo bueno se mantenga Y que lo malo pueda quedar lejos de nosotros Los niños y las niñas se están preparando Para su esperado encuentro con Jesús Y hoy reunidos en familia Se reconcilian con sus padres Vamos a iniciar este momento Invocando a la Santísima Trinidad Cantando Cantando Dios En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Que prestamos aquí En el nombre del Padre El nombre del Hijo, que en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Vamos chicos. Para la paz, de recibir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para la paz, de agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Entrando a esta celebración, vamos a pedir juntos una gracia y cómoda. Todos somos pecadores. Nos alejamos de los ideales que nosotros mismos nos propusimos. Fallamos a los compromisos que con libertad aceptamos. Desobedecemos constantemente la ley de nuestra conciencia. Para recibir la luz del Señor, es necesario estar reconciliados con uno mismo, con los demás, con lo creado. Invito, por favor, a la familia Bazán y Milla, que en nombre de todos van a hacer lectura. Y les pido a ustedes también que en su folleto, donde diga padres, todos los papás leerán juntos. Cuando dice madres, todas las mamás lo leerán. Y cuando dice, bueno, los niños y niñas lo leen. ¿Sí? Entonces empezamos. Jesús es luz, el débil en la nuestra vida. Para recibir acceso de mujer para nuestro corazón, vamos a pedir perdón por las veces que no hemos permitido que su luz brille en nosotros. Padre, por la fe. Jesús es luz, el débil en el nuestro corazón, vamos a pedir perdón por las veces que no hemos permitido que su luz brille en nosotros. Jesús es luz, el débil en la nuestra vida. Que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Que siempre nos escuchas, Cristo de tierra. Que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Señor de tierra. Señor de tierra. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y alaben al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Cuando todo está oscuro, no necesitamos sino la velita más chiquita para que se rompa la oscuridad. No necesita un gran velito. Basta una velita chiquitita y esa oscuridad se rompe. Y hoy nosotros confiamos en que esas velitas pequeñas, la luz de cada uno de estos niños, es capaz de traernos esperanza. Una velita encendida. Y la promesa era sencilla. La velita se apagó en el momento. Pero que no se apague jamás la luz de la fe en cada uno de estos pequeños. Ya esta luz tiene que crecer y tiene que brillar. Y brilla con nuestras buenas obras. Si nuestro corazón es bueno, si hacemos el bien en los demás, brilla. Si no, es como dice el Evangelio. Es esconder la luz. Y aquí no se trata de tener luz y esconderla. No se trata de tener amor y esconderla. Porque ni siquiera basta más. Hay que mostrarlo. Si yo amo y no lo mostro, es como que yo no amaba. Y estoy seguro que hoy se va a mostrar hermosamente el amor de la familia. En ese mundo tan complicado, estamos en los lugares para que se muestre el amor. Para que brille la luz, para que brille la misericordia. Y para que nosotros nos llenemos de la esperanza que viene de Jesús. La ceremonia de la luz, para nosotros es, vamos a ser nuestra, la fuerza de nuestro bautizo. Y aquí en adelante la vamos a alimentar con lo más precioso que hay. Con el mismo Cristo que en unos días se nos ha de regalar. Con esa, con esa confianza, vamos ahora a continuar con nuestra celebración. Pidiendo al Señor, el don de la reconciliación. Con la reconciliación. Porque ya hemos reconocido pecadores, y habiendo escuchado la palabra de Dios, estamos en condición de reconciliarnos padres e hijos. Para evitar al familiarazo. Papá, mamá, les pido perdón por todas las leyes que los he hecho sufrir. Perdonenme por mis desobediencias, mis flojeras y mis saltas de respeto. Nunca ha sido mi intención herirlos, aunque yo los quiero mucho. Ahora, les pido perdón por todas las leyes que los he hecho sufrir. Ahora, les pido perdón por todas las leyes que los he hecho sufrir. Hija, perdóname por las veces que me demuestro mi precipitación por ti. Tú eres el tesoro más grande que el Señor me ha dado. Y quiero que sepas que todo lo que hago, o deje de hacer, es para que seas una persona de bien. Los padres. Hija, perdóname por las leyes que no he sabido estar a tu lado, y que no he conversado contigo. Perdóname también por las leyes que no te he adelantado en lo que necesitaba por tu dolor. Bien, ahora les pido perdón por las leyes que puedan mirar sus sueños y mirar a sus papás. Cada uno de ustedes ha elaborado una carta. Lo que acabo de leer es que anticipo a lo que va a venir ahora. Acérquense en la intimidad del hogar, los que están en virtual, en la intimidad del hogar. Y van a empezar los niños leyéndole sus cartas a sus papás, y luego besen. Este va a ser el momento sobre ustedes. Adelante. Este va a ser el momento en la intimidad del hogar. La intimidad del hogar. La intimidad del hogar. La intimidad del hogar. El hogar. La intimidad del hogar. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video 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 Vamos a invitar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Jesús Y Yo voy a invito Y Y Y Y Y Muy bien Y 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 Eres mi futuro, mi presente, Jesucristo, mi horizonte sobre llanuras anheladas. Desde ayer mi amigo, desde siempre Jesucristo, en la noche adivino tu mirada. Eres canto y rocío, eres la fuerza de ser libre. Cuando mi contorno se estremece, eres tú el amigo y permanece. Quiero ser los ojos, que miren todo desde adentro, ser mano de niño, afirmada en ti. Sin dolor, sencilla, sin mentira, que me queden cortas las palabras. Cuando hable de ti, cuando hable de ti. Un fuego encendido y lumbre nueva, Jesucristo, eres música humana llena de esperanza. Sol de mediodía y descanso que renueva, cantar el mismo canto, bajar a las audacias. Sol de mediodía y descanso que renueva, cantar el mismo canto. Eres pan de mis mañanas, eres pórtico y camino. Dormiré por ti a las estrellas, quiero ser tu amigo Jesucristo. Quiero ser contigo, justicia de tus pobres, gota de tu fuente y chispa de tu fuego. Sal levadura y simiente, que me quede estrecho el mismo cielo, cuando te busque a ti. Cuando te busque a ti. Música Señor, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni a espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Música Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Música En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando, Señor. Música En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la fe, solicitando su bautismo. Y ahora los ven dar un paso más importante en su camino cristiano, recibiendo a Jesús. Nosotros, y los catequistas, también nos alegramos y les agradecemos el habernos confiado en la preparación de sus hijos a su primer encuentro con Jesús en Eucaristía. Acompañemos esta celebración, participando de la alegría de estos niños y niñas, al compartir el pan de vida que es Cristo mismo vivo. Iniciemos entonces nuestra celebración. Iniciemos entonces nuestra celebración eucarística, que la va a presidir el padre José de Rosario. Y reunidos en familia, acogemos a nuestros niños y niñas cantando. Acompañemos esta celebración, que la va a presidir el padre José de Rosario. En este momento, 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 en Ven, ven, Señor, no tardes, me brota, Señor. El mundo no creería, al mundo le falta luz. Al mundo le falta cielo, al mundo le falta luz. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. El mundo no creería, al mundo le falta luz. Queridos niños y niñas, reciban estos aplausos en señal de aprecio y alegría que este día está muy especial para ustedes. Queridos padres, familiares y profesores, hoy es un día importante para nosotros, ya que por primera vez vamos a recibir a Jesús en la Eucaristía. Jesús es siempre el mejor amigo de los niños y de todos los hombres, porque sabe escuchar y atender a nuestras necesidades, y porque se ofrece a todos en un trozo de pan y en un poco de vino para alimentarnos y alegrarnos en nuestra vida. Nuestra presencia en nuestra Eucaristía queremos que sea de tal forma que aprendamos a vivir y más unidos a Jesús, el Señor, no solo hoy, sino durante toda la vida. Por eso queremos pedirle también a la Virgen, nuestra buena Madre, que nos acompañe, que nos ayude y siempre encontrar a Jesús en cualquier circunstancia y que crezcamos juntos en el amor a Dios y a los hombres. En este momento vamos a saludar a Jesús, que se encuentra entre nosotros y pronto estará presente en el altar. Saludamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y enamorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y enamorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Para entrar en este misterio de la Eucaristía, juntos pidamos infinita misericordia. Señor, perdónemos. Cristo te queda, Cristo te queda de nosotros, de nosotros te queda, Cristo te queda de nosotros, oh Señor, de nosotros te queda. Señor te queda de nosotros, de nosotros te queda, Señor te queda de nosotros, oh Señor, de nosotros te queda. Señor te queda, Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, que adquiriste para ti pueblos numerosos por la predicación de San Francisco Javier, haz que los fieles se apasionen, consumimos cero por la fe y la santidad, y bien se es alegre de crecer en todas partes el número de sus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En toda Eucaristía, como hablamos antes, la palabra del Señor. Y es que en la Eucaristía hay dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del sacramento. Tan importante es una como la otra. Sabremos ahora el alimento de la palabra. El profeta Isaías invita al pueblo de Israel, que a nosotros va a experimentar la compasión de Dios y su camino, como propuesta de salvación. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, el Santo de Israel, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén. No tendrás que llorar, porque Él se apialará a tu voz de genio. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor les dé el pan de la angustia y el agua de la necesidad, ya no se esconderá tu Maestro. Tus ojos verán a tu Maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra detrás de ti. Este es el camino. Camina por Él. Te dará lluvia para que la semilla que siembres en el suelo y el pan de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Aquel día, tus ganados pastarán en anchas traderas. Los muelles y asnos que trabajan en el campo comerán sabroso forraje aventado con viento y norquilla. En todo monte elevado, en toda colina alta, habrá ríos y causas de agua. El día de la gran matanza, cuando caigan las torres, la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol será siete veces mayor. Cuando el Señor venda la herida de su pueblo y cure la llegada de sus golpes. Palabra de Dios. Que la amanezca. Haciendo eco de estas enseñanzas, el Salmo 146 nos invita a resonar su palabra. Participamos de esta oración aclamando. Alaben al Señor, que dichosos los que esperan en el Señor. Alaben al Señor, que la música es buena. Nuestro Señor merece una alamanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Encerra corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. El Evangelio nos proclama a Jesús mirando al pueblo, al mundo y a su historia. Nos invita a mirar con compasión y comprometernos a crear un mundo más sano, fraterno y justo. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio entornando el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Les anuncio la buena noticia contada según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Entonces, al ver Jesús, a la multitud, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abandonados, como ovejas que no tienen pasto. Entonces dijo a sus discípulos. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Correguen pues al dueño de la cosecha. Que manden trabajadores a recogerla. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmunos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce, los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que el Reino y los Cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien deprosos, expulsen demonios. Lo que han recibido gratis, den lograrles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. E inmediatamente los envía. Vayan a los enfermos, a los que están sufriendo. Esto es ser de Cristo. Y nuestra opción esta mañana es por el Reino de Dios. Queridos chicos, su preparación, sé que ha sido bastante complicada. Y no porque fuese difícil en sí, sino que nos ha tocado un tiempo muy movido. En el cual no sabíamos hasta hoy mismo, no, si de repente había que aislar al grupo, había que entrar a una cuarentena. Todas esas cosas han hecho difíciles estos momentos. Pero es una alegría poder llegar y bendecir al Señor. Lo primero que haces antes de salir a tu casa. ¿Comen algo? ¿Se encomiendan a Dios? Y hoy vamos a comer lo más maravilloso que puede existir. La Eucaristía. Y encomendarnos a Dios. Porque es Jesús mismo quien será el alimento. No para hoy. La verdad es que hoy no me interesa tanto. Sino para toda nuestra vida. Eso es lo que más me interesa. Que Jesús sea nuestro alimento. Que Jesús sea nuestra fortaleza. Que Jesús nos dé la alegría. Que Jesús nos dé las fuerzas para hacer de nuestra vida algo hermoso. Pregunto chicos. ¿Hay algo? Piensa lo que te voy a decir. Me es rara mi pregunta, pero piensa. ¿Hay algo que se haya malogrado en tu vida? ¿Que tú no puedes arreglar? No, está toda la vida preciosa para hacerla. ¿Y con quién la podemos hacer hermosa? ¿De la mano de quién? De Jesús. De Jesús. Eso es lo que esta mañana hermosa queremos lograr. Muy bien. Una mano a Jesús. ¿Y la otra? María. Y estamos en el lugar más hermoso de todo el callado. La Basílica, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen de la León. Donde el amor de María se nos manifiesta. Nunca podemos soltarnos de la mano de Jesús. Que no nos falte la misa cada semana. Que no nos falte poder comulgar. Si por desgracia hay algún pecado. Nosotros sabemos cómo zafarnos del pecado. ¿No es así? ¿Qué sacramento hay para decirle, chau, al pecado? ¿Con cuál nos borran nuestros pecados? ¿Con cuál nos borran nuestros pecados? Cuando hay confesión, hay liberación. Y quizá esa es una de las cosas más hermosas que llevo en mi vida. El poder acompañar a quienes se confiesan por primera vez. Al inicio da miedo, ¿no? Todos asustados. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a pegar? ¿A alguien le hemos pegado? ¿Se van o no se van contentos después de una confesión? Eso nos regala Jesús al deshacernos de los pecados. Y nunca tengan miedo a eso. Por desgracia, algún pecado, rápido. Lo sacamos de nuestra vida. Y seguimos adelante. Y no nos vamos a soltar de la mano del Señor. Hoy es un día hermoso. Día en el cual el Señor quiere bendecirnos. Y vamos a pedir que la gracia de nuestro bautismo se renueve en medio de nosotros. Nos ponemos en pie para pedir al Señor hacer o renovar las promesas de nuestro bautismo. Queridos chicos, ¿quieren renovar delante de sus padres y de quienes los acompañamos en este día las promesas del bautismo que un día hicieron sus padres por ustedes? Entonces, renuncian a la mentira, al engaño. A vivir una vida que disgusta a Dios al cometer acciones que les impidan permanecer en su gracia y amistad con Él. Renuncian a todo pecado que va contra el prójimo y que niega el reino de Dios. Juntos ahora, vamos a renovar el CREO. CREO EN JESÚS CREO EN JESÚS CREO EN JESÚS Él es mi amigo, Él es mi luz CREO EN JESÚS CREO EN JESÚS CREO EN JESÚS VIVA ME AMIGO VIVA JESÚS CREO EN 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 JESÚS Fue crucificado, no hay resucitado, y enseñó a los infiernos, la que el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde el día y en el día de hoy, para el día de hoy, y en el día de hoy. Fue en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creer en Jesús, creer en Jesús, Él es mi amigo, Él es mi luz. Creer en Jesús, creer en Jesús, viva mi amigo, viva Jesús. Después de haber proclamado nuestra fe, vamos a presentar nuestra oración confiar en el Señor. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, sacerdotes, y todos aquellos que dedican su vida a mostrarnos el camino hacia Dios, para que el Señor los ilumine y siempre continúen siendo luz y guía para su pueblo. Roguemos al Señor, que lo pedimos al Señor. Para que se acaben las guerras y el hambre, que los gobernantes y todos los que tienen poder estén siempre a favor de los más pobres. Roguemos al Señor, que lo pedimos al Señor. Por nuestros catequistas y todos los que nos han ayudado a crecer en la fe, para que sigan trabajando en la evangelización de todos los niños y niñas. Roguemos al Señor, que lo pedimos al Señor. Por los enfermos y aquellos que sufren un mal de alma o del cuerpo, para que encuentren dentro del rebaño de Dios, esas fuentes de tranquilidad, reposo y consuelo. Roguemos al Señor, que lo pedimos al Señor. Por nuestra comunidad educativa, quienes como una gran familia nos han ayudado en nuestra preparación para recibir el sacramento de la Eucaristía. Para que sigan apoyando esta labor, roguemos al Señor, que lo pedimos al Señor. Por la congregación de los hermanos Maristas, para que sigan haciendo vida, la misión que San Marcio y Noche Opañal les encomendó, formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Roguemos al Señor, que lo pedimos al Señor. Te pido Jesús por nosotros, que vamos a recibirte hoy por primera vez, para que ates en nuestra boca, para ayudarnos a decir la verdad, en nuestros oídos, para escuchar siempre lo bueno, en nuestros ojos, para ver lo maravilloso y la creación, en nuestras manos, para ayudarnos a hacer siempre lo correcto, y en nuestros pies, para ayudarnos a caminar siempre tus caminos. Te pedimos Señor, que estés en nuestro corazón, y en nuestro ser, para siempre ser de tus buenos hijos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Recibe Señor estas ofrendas, reconociendo que tú, nos proporcionas todo lo necesario. Podemos tomar asiento. El pan y el vino, alimento y la alegría, de todos los hombres, para que los conviertas en tu cuerpo y en tu sangre, que alimenten y alegren nuestro espíritu. Flores, te ofrecemos Señor, estas flores, signo de que en nosotros, ha florecido tu amor y alegría. Queremos compartir, todo lo que tú nos has dado, con nuestros seres queridos. Sirio encendido, te presentamos Señor, este Sirio, que es el portador de luz, signo de lo que queremos ser en la vida. Portar y ser luz, para todos aquellos, que tengan contacto con nosotros. Rosario, te presentamos Señor, este Santo Rosario. Recíbelo, como recibe nuestras oraciones, a tu Santa Madre, para que ellas, sirvan indulgentemente, con nuestra salvación, y ayuda a los más necesitados. Zapatillas, Señor, nuestro caminar en la catequesis, ha sido permanentemente, y la hemos llevado, con mucho entusiasmo. justo a nosotros, caminaron también nuestros padres, manteniéndose unidos como familia. Por eso deseamos presentarte, estas zapatillas, hoy como símbolo de estar, caminar, junto ante tu altar. Materiales de catequesis. Señor, ofrecemos también, estos materiales de catequesis, como símbolo del proceso de preparación, y aceptación de tus enseñanzas. Familia, Señor, te presentamos a esta familia, unida en el amor, y la constancia de actudes, que todas las familias, aquí presentes, seguirán practicando, con la seguridad, de conocer tal, bien. Serás, para que nunca, nos separemos de ti. Amén. Amén. Niño, se te asentó aquella tarde, sus cinco pares de Dios, para ayudarte, los dos hicieron que ya, no hubiera hambre, los dos hicieron que ya, no hubiera hambre, la tierra, el aire y el sol, son tus regalos, y las estrellas de luz, se trató todo año, el hombre pone su amor, y su trabajo, el hombre pone su amor, y su trabajo, y yo quiero poner, sobre tu mesa, mis cinco pares que son, pura promesa, de darte todo mi amor, y mi pobreza, de darte todo mi amor, y mi pobreza. al cesar los sacrificios simbólicos, que hacían nuestros padres, se ofreció el verdadero cordero, nacido maravillosamente, la Virgen Purísima, Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, por Cristo, nuestro Señor, Amén, el Señor, esté con ustedes, con tu Espíritu, levantemos el corazón, nos detenemos levantados, y al Señor, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas, anunciaron las Virgenes, pero con maravilloso amor de mano, Juan lo proclamó y a próximo, y señaló después, entre los hombres, el mismo Señor, nos conceda a prepararnos, con alegría, el misterio de su nacimiento, para encontrarnos así, cuando llegue, velando la oración, y cantando su alabanza, por eso, con los ángulos de arcángel, los tronos de iluminación, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, el himno de tu blog. ¡Gracias! 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 Lo dio a sus discípulos diciendo. ¡Comen todos de él! ¡Porque esto es mi cuerpo! ¡Que será entregado a todos ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haga listo en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en la moriria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en unidad a cuantos participantes del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que es extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Bispo, mi Salvador, y todas las pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate, recuerda que también a nuestros hermanos que nos vieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que muertes en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu Hijo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad. detrás de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo con honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén santificado sea el nombre ven a nosotros a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy tu mal de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz nuestros días y conforme tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con usted y con nosotros compartamos un signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo en piedad de los otros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra la tuya la tuya bastará para la semana Cordero de Dios Cordero de Dios Jesús Jesús nos invita a comer su pan Jesús nos invita a ser sus amigos Jesús nos invita a comer su pan El pan que comemos en la Eucaristía es el pan que nos alimenta de verdad es el pan de la vida es el pan del amor es el pan de la gracia es el pan de la unidad es el pan de la vida es el pan del amor es el pan de la gracia es el pan de la unidad hay una cosa Hay una cosa que quiero contarte, hay una cosa que tú debes saber, hay una cosa que quiero contarte, hay una cosa que tú debes saber. Amén. De montes y bares, veo deseado, de montes y bares, veo deseado, rompiendo el cielo, brotando el campo, rompiendo el cielo, brotando el campo. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras albañinito, encantarnos tanto, ven a nuestras albañinito, encantarnos tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras albañinito, encantarnos tanto, ven a nuestras albañinito, encantarnos tanto. Ven, 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 ven a nuestras albañinito, encantarnos tanto, Jesús, ven, 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 ven. Venga a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Venga a nuestras almas, Jesús, ven, venga a nuestras almas. No, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, Jesús, ven, 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 ven. Jesús, ven, 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 ven. Venga a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven A la huella, la huella, José María, por las campas heladas, cardos y hortigas A la huella, la huella, cortando campo, hueco, bíjol y bomba, sigan andando Florecita del campo, cae del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? Florecita del campo, cae del aire, si no, para no te asustar, ni yo sin sueño Florecita del campo, cae del aire, si no, para no te asustar, ni yo sin sueño Florecita del campo, cae del aire, si no, para no te asustar, ni yo sin sueño Florecita del aire, si no, para no te asustar, ni yo sin sueño Florecita del aire, si no, para no te asustar, ni yo sin sueño A la bella, a la bella, José María, como Dios es contigo, nadie sabía. A la bella, a la bella, José María, con las pantas se llaman, cantos y olvidas. A la bella, a la bella, cortando el campo, no hay confundir con las sin ganar, cantos. No necesita el campo, ya me entregaré, si mi vida ya no pasa, ¿dónde naces? A la bella, a la bella, José María, como Dios es contigo, nadie sabía. A la bella, a la bella, José María, como Dios es contigo, nadie sabía. A la bella, a la bella, dos peritos, tres de una tarde, la tarde, la tarde, la tarde. A la bella, a la bella, a la bella, sol, destino y luna, dos ojitos de alnegra, de asequilina. Al rincito del campo, hoy me vaciló, mi niño estaba viendo al vecino. Al rincito del campo, hoy me vaciló, un ranchito de quichas, solo me apagaba, dos adultos amigos, la verdad, la cara. A la bella, a la bella, José María, como Dios es contigo, nadie sabía. A la bella, a la bella, José María, como Dios es contigo, nadie sabía. A la bella, a la bella, un ranchito de quichas, solo me apagaba. Para que alcancemos la salvación, por la encarnación de tu Hijo, lo que hemos celebrado fielmente, la memoria sumada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al terminar y pedir la bendición del Señor, me queda clarísimo que hoy, queridos niños, ustedes son la bendición para todos nosotros. Que el Señor esté con usted, y la bendición de Dios, todo misericordioso, Padre y Espíritu Santo, descienda y permanezca con todos ustedes. Con esperanza en el Señor, podemos ir en paz. Vemos gracias a Dios. Queremos consagrarnos a ti, María, nuestra buena madre, primer sagrario, y seguir tu ejemplo de amor y servicio. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya. Oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como pertenencia y posesión tuya. Amén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, tan cerca de Él, y ahí me quiero quemar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé besar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, tan cerca de Él, y ahí me quiero quemar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, de la mano llévame, tan cerca de Él, y ahí me quiero quemar. Madre mía, mírame, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, 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 tendré la fuerza. Madre mía, mírame, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, 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 tendré la fuerza. María, esa también me mirará. Madre mía, ábrame, de la mano llévame, tan cerca de él, que ahí te quiero quedar. María, cúreme con tu mano, que tengo miedo, no se deseará. Que por tus ojos, mis seres corriosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, ábrame, de la mano llévame, tan cerca de él, que ahí te quiero quedar. Madre mía, ábrame, de la mano llévame, tan cerca de él, que ahí te quiero quedar. ¡Cantos, sí! ¡Bien, amigos, chicos! ¡Usted se encantó! ¡M gladiador, sí! ¡Malos! La Virgen sueña en camino La Virgen sabe que el niño está muy cerca De las paredes hay una sempra Por ella a los que ven en las paredes Los que están desesperados No veré la muerte que van A mí las puertas que hay un Dios Está muy cerca El Señor siempre está Teniendo la paz El Señor siempre está Que te cae en la verdad Que en estos días en la noche El fuerte espera Que en estos días en la noche El Señor siempre está Llamar las puertas Preguntar y las posarán Y no hay respuesta Los que también se esperan Ya ven, ya ven A mí las puertas a mi Dios El Señor siempre está El Señor siempre está Teniendo la paz El Señor siempre está Teniendo la paz La dama La dama En los abrazos bella El Señor siempre está El Señor siempre está El Señor siempre está La misa es nuestra fiesta Ven y no celebrar Todos los domingos Sí, 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 sí No faltes a la misa No, 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 no Pues ella nos congrega Sí, 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 sí Y nos llena de su amor Sí, 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 sí Todos los domingos Venimos a rezar Jesús es nuestra fiesta Jesús es amistad Jesús es nuestra fiesta Jesús es amistad Quiero estar contigo Jesús eres genial Todos muy contentos Venimos a su altar Quiero estar contigo Jesús eres genial La misa es nuestra fiesta Permita celebrar Quiero estar contigo Jesús eres genial Jesús es 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 genial